Buenas tardes amigos, les recuerdo mi nombre es Rafael Bonilla, don Rafa en el negocio de los camiones de Valentinas y de la carrocería de Bogotá. El día de hoy estamos recibiendo este carro también, como su nombre lo indica, es un carro de apoyo para el uso en Transmilenio en Bogotá. Vamos a explicar un poquito de qué es tratar este camión. Síganme por favor. Bueno, este carro viene para un mantenimiento preventivo, el cliente ya lleva aproximadamente dos años de uso y pues tiene algunos remedios que va a arreglar. Pero básicamente va a explicar de qué se trata este carro que ya en otro video lo hemos hablado. Este carro tiene aire en los costados, tomas de aire, tomas de aire, tiene un seguro para los cajones, tiene un acceso lateral para poder atender a los buses de Transmilenio en todo el mantenimiento que se hace en la vía. Por eso también es el tema de las luces de previsión, que cuando el carro está apuntado en la vía, para que no vaya a haber un accidente con un planileno en la panela. Bueno, aquí tenemos muchas cosas, como podemos ver, tenemos para el enlace, la aceitada, herramientas múltiples de llantas de repuesto, canetas de nuevo, canetas de aceite de nuevo en el usado y pues a ver si tiene también un compresor de aire. Bueno, entonces voy a enseñarles qué uso tiene este carro. Tiene la plataforma hidráulica, tiene la puerta de cortina, por dentro de ese compresor, tiene la pala para cuando se riega aceite, poder echar la arena que recoge el aceite y ese viene para un mantenimiento preventivo. Nuestro cliente ha entendido que debemos de tener mantenimientos preventivos para evitar los corretivos que son mucho más costosos. Este carro hace parte de un grupo de cinco vehículos que se utilizan en Bogotá en el Transmilenio para hacer el mantenimiento de los buses sin necesidad de tener que llevarlos hasta el taller y hacer desplazamientos costosos e inoficiosos. Bueno amigos, muchas gracias por atendernos. Por favor, que tengan hacer reiterativo la campanita y hacer comentarios de esto. Me gustaría muchísimo recibirlos. Buenas tardes para todos.